A María Noel Richetto, que hace minutos nada más, terminó lo que fue el ensayo general de Giselle, porque del 10 al 20 se van a estar presentando estas 10 funciones del Ballet Nacional de Sauri. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, un placer. ¿Cómo loca? Un poco, un poco. Muy emocionados y muy entusiasmados por el estreno de mañana. Fue un muy lindo ensayo. Así que nada, termino con ustedes y sigo. Seguimos arriba porque estamos como hasta las 5 de la tarde. Y nada, con mucha expectativa. Es la primera temporada del año. Es un ballet de repertorio que para el que conoce de ballet significa mucho y para el que no, es una buena introducción. Ahí está. Para que vengan y nos conozcan y se metan como en este mundo. La posibilidad de estar trabajando con Sara Nieto, que es la coreógrafa, esta es su versión. Y el poder estar mano a mano con ella siempre es interesante para el maestro que está al lado, para el bailarín que está del otro lado del estudio. Y bueno, es un placer tenerla acá, que ella también nos ha dejado en el resto del mundo y el carrerón que tuvo. Es una experiencia así completa. Y bueno, estrenando esta temporada, este nuevo año, que se viene con muchas cosas buenas. Y acá, trabajando, trabajando. Claro, trabajando. Pero antes de meternos en lo que va a venir y en estas 10 funciones, ¿cómo estuvo el ensayo general? ¿Cómo lo viste? Muy bien, muy bien. Tenemos la posibilidad también de estar acompañados por la Osodre. Está dirigiendo Martín García, que es el nuevo director de la Filarmónica de Montevideo. Así que también es un placer tenerlo a él, que regrese a esta que fue su casa en su momento. La orquesta se escucha divina. Para el bailarín es la frutilla de la torta a tener a la orquesta. Este año vamos a tener todos los ballets. Vamos a estar acompañados por la Osodre. Y nada, no es poca cosa. Estamos muy, muy emocionados por eso. El ensayo fue muy bueno. ¿Fue con público? Fue con público. Que vienen públicos de escuelas de todos lados, incluyendo la Escuela de Formación Artística del Sodre. Nos estuvieron acompañando también. Y bueno, es un espectáculo completo. Ya tenemos ganas de que se abra el telón y de que esté la sala llena. ¿Cómo se maneja la ansiedad? Mucho tiro. Mucho tecito. Y bueno, eso es muy personal, ¿no? De cada uno. ¿En mi caso? Pero bueno, nada. En mi caso yo creo que vivo con la ansiedad al 100%. Los 365 días. Ya convivís con ellos. Sí, sí. No, ahora ya es eso de soltar, ¿no? El ballet desde ellos. Se ha hecho un muy buen trabajo. La compañía está respondiendo de una manera divina, que no es fácil también, porque se vienen de las vacaciones, ¿no? Fue un mes de vacaciones. Y al volver, ponerse en forma, ponerse al ritmo. Y un año especial de pandemia el año pasado. También, también. Y ahora siento que, bueno, que este año empezó como con más normalidad. Pero está siendo como muy intenso, porque yo creo que la gente tiene miedo de que algo pase y que se corte todo otra vez. Fue en marzo también. Sí, no sé. La intensidad es como enorme. Pero por suerte venimos muy bien. Se siguen manteniendo mucho los protocolos, el cuidado, ¿no? Pero bueno, se sigue adelante, seguimos trabajando. Y de verdad da mucho placer poder estar en el estudio, saber que las funciones van a suceder, que no estamos con ese miedo de que se suspenda todo. Por lo menos, por ahora sí que hay que disfrutar el momento. Y nada, y extender esta invitación para que nos vengan a ver y disfruten con nosotros de todo este proceso. En la conferencia de prensa los otros días, Sara Nieto decía una cosa como, que la había sorprendido gratamente, ampliamente, cómo estaba el ballet y la compañía en tus manos. Yo me quedé muy contenta con escucharla. Me emocionó mucho. Es una persona que yo siempre tuve como un referente. Entonces, escucharla decir todas las cosas lindas que dijo sobre mí, sobre la compañía, fue muy emocionante. Yo estoy contenta con lo que estoy haciendo. Tengo un gran equipo detrás, también, que no me deja sola. Me gusta trabajar en equipo. Todas las decisiones que se toman son hablando y poniendo todo sobre la mesa. Entonces, me parece que es la forma de liderar. En el auditorio se está trabajando mucho, en el sodre todo, ¿no? Bueno, en ese trabajo en equipo. Con los bailarines, bueno, tengo eso de que los conozco desde hace mucho tiempo, desde que hasta hace poco estuve compartiendo mucho con ellos. También es un desafío estar, haber estado hombro con hombro y ahora estar al frente. Exacto. Y era lo que decía una cosa de lo que decía Sara Nieto también, ¿no? Sí, pero nada, creo que tengo claro lo que quiero ver sobre el escenario. De nueve de la mañana a cuatro y media de la tarde estoy ahí. Y después de cuatro y media podemos volver a esa camaradería y estar juntos todos. Pero era obvio que esas relaciones cambian también. Pero mientras se mantenga el respeto y el amor por lo que uno hace y ese respeto entre unos y otros, la compañía sigue adelante y fluye, sí. Es lo que tiene que ser, ¿no? Exacto. De que fluya. Bueno, mañana arranca. Mañana arranca. Mañana arranca del 10 al 20 de marzo en el Auditorio Nacional. Las entradas las pueden comprar acá en Boletería o por Ticantel también. Los domingos las funciones son a las 5 de la tarde. Así que también para esa familia que quiere venir temprano y llegar temprano a su casa, el domingo es el día. Y bueno, nada, el ballet nacional con Lau Sodre, dirigida por Martín García. Es una conjunción de dos elencos muy importantes del Sodre y que me da mucho gusto que sea así. Y la compañía se ve fabulosa, así que tienen que venir a verlos. Tienen que venir. Además decías hace un ratito al arranque que si no habían venido a ver el ballet era un buen título para venir. Porque uno puede pensar también que, bueno, al ballet ya lo conocemos todos, ya lo hemos visto y ya hemos venido. Pero no, capaz que hay algún vecino ahí en Montevideo o del resto del país que no ha venido. Y también es una buena oportunidad, como decías, porque es un título amigable. Es un ballet que encierra todo. Mucha parte técnica, muchas escenas, por supuesto, muy bailadas. Pero además tiene toda esa parte dramática y de interpretación. Es una historia de amor, es un drama. ¿A quién no le gusta? Por favor, los uruguayos estamos hechos de drama. Exacto. Y nada, hay mucho para ver, mucho para disfrutar. Con una escenografía y un vestuario de Hugo Millán, que es este grande que tanto queremos y que es de la casa. El diseño de las luces de Pablo Pulido, también nuestro amigo y compañero, que tantas horas pasamos acá adentro. Y bueno, nada, hay un equipo técnico de primer nivel, como ya estamos acostumbrados. Así que ha sido un gran, gran trabajo para poner este ballet en escena de la mejor manera. ¿Alguno de los títulos rápidamente que se vienen para el resto del año? Sí, bueno, después de esto tenemos el Festival Sin Límite, que es el primer festival inclusivo, en donde se hace muchísimo hincapié a que el arte es para todos. El ballet va a ser su primer ballet, su primera obra, con cinco bailarines de la compañía, más cinco bailarines con discapacidad, que se presentaron a través de una audición. Y bueno, nada, estamos muy emocionados con eso. Después viene Pájaro de Fuego, con coreografía de Marcia Ide, con Lau Sodre también, bajo la dirección de Estefan Lano. Raimonda, que es una producción nueva, nueva para el ballet nacional, con coreografía de Luis Ortigosa y toda la producción viene de Santiago de Chile. Lago de los Cisnes a fin de año, la gira nacional. Hay algo de gira internacional por ahí que se está cocinando y estamos casi cerrando. Y ¿me olvido de algo? Creo que no. Creo que no. Los miro para todos lados. No se olviden de venir mañana. Mañana seguro y después se van a quedar tan felices que salen de ver la función y compran la entrada para el próximo. Muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo, la verdad. Un placer. Nos volvemos a encontrar de cualquier momento. Claro que sí, en el próximo estreno. En el próximo estreno. Muchas gracias. Acá estaremos. Muchas gracias.